¿Por qué después de que golpeaste a Roberto, tus papás me obligaron a mandarme la goma? Pues no estoy contento. Estoy muy decepcionado de ti. Hugo, por favor. ¿Decepcionado? ¿Por qué? ¿Por qué decepcionado? ¿No ves que la gochearon? Men. ¿Y qué? ¿Tú no tuviste relaciones? ¿Acá tú tuviste relaciones, papito? ¿Eh? ¡Basta! ¿Quieres que hable, mocosa? Está bien. Voy a hablar. Dime. Estás metida en este problema por no hacerme caso. Yo te lo advertí. ¿De qué? ¿Qué te metiste? Sí, me equivoqué, pero te necesito. ¿Ahora me necesitas? ¿Eh? ¡Eh, papá! Pero no me necesitaste cuando te acostaste con ese escuinclet. Ah, no, claro. Venga, papá. Venga, papi. Mira. Ay, ¿cómo se mete? A ver, quiero saber, por favor. Párez, pues Dios mío, se no se ha come mierda. Tranquilízate, hijo. Es solo un dibujo, no es real.